¿Cómo viste? Increíble, fascinante, me gusta mucho, había visto muchas cosas en YouTube de estos muchachos y obviamente verlo en vivo es otra cosa, el trabajo de Pío y bueno, la interacción que hacen ellos dos es increíble y pues lo fascinante de ver un concierto que no lo vas a volver a ver otra vez hagas lo que hagas, es padrísimo, me gustó mucho, además el Espacio X es un buen lugar del Centro Cultural de España y bueno, feliz de ver este concierto además que no se sabe lo que uno va a esperar, ¿no? Pues es el juego, la aventura total, ¿no? como ya lo hemos explorado, diferentes músicos mexicanos, ¿verdad? pero pues Alex es de los meros meros e Iraida No, y además muy bien, ¿no? y con Iraida es este... No, y el cine a mano Ah, y son dos mundos, ¿no? O sea, son tres mundos, el cine a mano también te agrada Ah, claro, bueno Esa es otra cosa, la exportación Y bueno, y ahora platícame, ¿tú cómo andas? ¿cómo va tu banda? Pues bien, con el Poncho, con los Highway, pues hay varios planes vamos a estar con las pastillas del abuelo, esta banda argentina y con el Monocordio en la Alicia este 25 de octubre Ah, mira Y este, pues tenemos varios planes que ya iremos anunciando ¿Cómo va funcionando el disco? Pues bien lento, pues es que sacar discos como siempre lo menciono es como ser madre soltera Nada más falta un güey que te diga Tú lo quisiste tener, no güey, no Es lo único que falta, pero es como ser madre soltera Sí, ¿verdad? Pero pues ahí estamos chingando Gracias, cariño Gracias